El título de la presentación es Expectativas de los Estudiantes de un Programa de Aprendizaje en Línea. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Omaira Caraballo. Muchas gracias. Escuché algo por allí. Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde. Les voy a estar mostrando unos resultados que ya tenemos, estamos a punto de publicar los mismos, que son extremadamente fresquecitos. El estudio es un estudio, como dice el título de la presentación, Expectativas de los Estudiantes de un Programa de Aprendizaje en Línea. Tengo por aquí una chica que me va a estar asistiendo en lo que es la presentación. Evidentemente, es muy importante nosotros conocer qué es lo que esperan nuestros estudiantes a distancia. En muchas ocasiones, de alguna manera, nos lo sospechamos o incluso cuando elaboramos un programa académico, también tenemos una expectativa nuestra que hacemos un perfil de regresado. Pero, ¿cuánto se alinea eso realmente a lo que un estudiante a distancia espera posteriormente de un programa a distancia? Ya no solo a nivel académico, sino también a nivel de él, como profesional, como estudiante, a nivel personal. Así que, como parte de la aportación del estudio, ¿verdad? Es un compromiso institucional, no solo para nosotros, sino también para validar la gestión que hacemos ante las agencias que nos licencian y no acreditan. O sea, que garanticemos que los servicios que le ofrecemos a un estudiante a distancia sean homologables con los servicios que se le dan a los estudiantes presenciales. Que validemos que realmente las expectativas que ellos tienen, nosotros estemos, que se satisfagan, ¿verdad? ¿Posteriormente? Porque eso va a incurrir luego en si realmente retenemos o no retenemos al estudiante. Pero también, ¿cuánto el estudiante luego promociona lo que nosotros hacemos dentro de nuestras instituciones? Recuerden que, si bien es cierto que la promoción, el reclutamiento, el mercadeo es muy efectivo, a nivel de institución también es muy efectivo a nivel de boca a boca. Y eso aquí tiene un especialista en mercadeo, ¿verdad? Dice que se multiplica por 10, ¿verdad? Lo que un estudiante o una persona luego comparte. Así que conocer las expectativas del estudiante nos va a permitir que implantemos adecuadamente un programa y que hagamos los ajustes necesarios. Y validar el fiel cumplimiento de los requerimientos acreditativos de la institución educativa. Yo me voy a acercar un poquito porque no estoy tan acostumbrada que... A ver si yo puedo... ¿Te parece? ¿Está bien? Bien. ¿Perdón? Ah, perdón, perdón. Detalle importante, segunda fila, segunda silla, segunda silla. Perdón, al señor camarógrafo. Pero qué bueno que hay edición, ¿verdad? Que hay un proceso de edición allí. No me debo salir de la segunda ni la segunda. Por más que me hicieron la advertencia desde el primer momento, educadores al fin, ¿verdad? Nos salimos de la cajita cada vez. No estamos dentro de una cajita. Bueno, pues es una investigación institucional. La comparto con el doctor Marcos Torres. No está conmigo hoy, pero estuvo presentando ayer. Un diseño cuantitativo no experimental descriptivo. Que recopila las competencias y las expectativas. Tuvimos una tasa de participación del 37%. Solicitamos permiso, por supuesto, porque el cuestionario existía. Existía en inglés. Así que solicitamos permiso para utilizarlo y para traducirlo. De la misma manera solicitamos permiso ya al IRB. Tenemos los permisos del IRB para poderlo publicar. Y utilizamos la herramienta Evaluation Kit que se utiliza como un building block en la plataforma educativa. Siguiente. Recordemos que esto es basado en las expectativas del estudiante. Es decir, el estudiante nos está diciendo a nosotros qué es lo que espera. Siguiente, por favor. Dentro del perfil, creo que aquí no hay sorpresa, ¿verdad? Siempre hay un dominio en términos de presencia. No quiero sonar feminista. En términos de presencia, el género femenino. Y en términos, ¿verdad? Valga la aclaración, ¿correcto? Ok. Evidentemente va a salir así. Y sabemos que hay más mujeres que hombres en la población. O sea, eso es una realidad, ¿verdad? Así que no estamos hablando de preferencia en términos ni de modalidades ni de estudios. Es sencillamente de representación dentro de lo que es, por lo menos también en este estudio. Creo que fue un poco el debate de una de las conferencias que hubo ayer. No sé si estuvieron presentes. Y en las edades, pues, 25 a 29 y 21 a 24 fueron los más que hubo allí una participación. Adelante. El perfil de los estudiantes en cuanto a cómo estudian. Si estudian a tarea parcial o estudian a tarea completa. Este fue el 73% tenía 12 créditos o más. Y estos son los departamentos a los que pertenecían. Cabe destacar que nosotros en el recinto de Ponce tenemos un departamento transdisciplinario de educación a distancia. Que agrupa todo lo que son las disciplinas de programas totalmente a distancia. Así que están allí. Y entonces los estudiantes se identificaron de dónde están. En el caso de Ciencias de la Salud, nosotros en este momento solamente tenemos un programa. No tiene una representación significativa de programas a distancia. Pero si el estudiante en ese momento estaba tomando todos sus cursos en línea, pues, entonces estuvo dentro del estudio. Habían unas subescalas que tienen que ver con las preguntas de investigación. Dentro de esas subescalas, pues, los números representan lo que eran los ítems dentro de esas escalas. ¿Adelante? Vamos entonces a compartirles un poco los hallazgos más sobresalientes que hubo aquí. Hubo realmente algunas cosas que de alguna manera nosotros nos esperábamos. Y hubo otras que nos saltaron un poquito, nos llamaron un poco la atención. En primer lugar, respecto a la tecnología, como ven, ha sido bastante constante en términos de lo que ellos estuvieron respondiendo. Sin embargo, el que el dominio de la tecnología le ofrezca mejores oportunidades para la autoreflexión fue uno de los más altos. Y el que le ofreciera mejores oportunidades para las discusiones de grupos numerosos. Sin embargo, dentro de los más bajos, el que el dominio de la tecnología sea tan riguroso como los cursos presenciales. Yo creo que la rigurosidad de los cursos también ha sido algo en términos de debate. De si realmente los cursos en línea o los cursos presenciales son igualmente rigurosos. Siguiente. En cuanto a el instructor en los cursos en línea. Y aquí yo creo que, si no todos, la mayoría son instructores. ¿Correcto? Y por lo menos en línea. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Bien. Gracias. Pues aquí, interesantemente, por ejemplo, decía, el estudiante tiene la expectativa de que el profesor use un tono apropiado. El estudiante tiene la expectativa de que un profesor promueva un ambiente de apoyo en el aprendizaje en línea. Y también, estos son los tres más altos, el que exponga claramente los objetivos del curso. Como profesores sabemos que muchas de estas cosas van a incidir en realmente si hay un éxito o no dentro del curso en línea. Y ya no hablo ni del estudiante ni del profesor. Hablo de ambos. De cómo entonces se trabaja el entorno del curso en línea de tal forma que ambos seamos exitosos. Decía la doctora Correa esta mañana, cuando tenemos un alto número de fracasos, yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, decimos, yo también fracasé. O sea, lo que nosotros queremos es que realmente el estudiante tenga éxito dentro del curso, sea cual sea. Y, curiosamente, que tenga una presencia constante en los foros de discusión. Exacto. Yo no dije las reglas del juego ahorita, pero igual pueden comentar. Pero me parece que esto es algo que choca contra lo que hemos venido hablando en muchas ocasiones. Y de alguna manera, si nosotros entendemos que debe haber una participación activa en los foros de discusión en cuanto al profesor, o cómo es el profesor dentro de los foros de discusión, cuánto promueve o no que se dé una conversación activa dentro de los foros de discusión. Pero, por alguna razón, se encuentran lo que son las respuestas aquí. Y le voy a decir más adelante algo sobre esto. Adelante. Expectativas en cuanto al contenido del curso. 4.57. Que me ofrezco oportunidades de aprendizaje activo. A veces tenemos la presunción de que no todos los estudiantes están muy interesados en estar, en ser exitosos en el curso. Digo la presunción porque en muchas ocasiones decimos, pues tengo una parte de estudiantes que ¡guau! Tengo otra parte que de alguna manera se me han quedado rezagados. Sin embargo, aquí, la más alta fue esa. O sea, el estudiante realmente tiene un interés en salir exitosamente en el curso, pero también aprender dentro del curso. Es decir, no es que yo tenga A, es que aunque tenga C, yo haya aprendido. Que cuando me vaya de ese curso, yo tenga conocimiento adquirido, conocimiento de valor, algo que me añada valor a mi vida profesional. Y el que le sigue es que le ofrezca oportunidades para relacionar la teoría con la vida real. Aquí fue algo súper interesante. No sé cómo a nivel de otras instituciones, pero en el caso de la interamericana, esto es uno de los incisos que se evalúa, valga la redundancia, cuando hay un proceso de evaluación a la facultad. ¿Cuánto realmente de lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de nuestros cursos, usted lo está correlacionando con la vida real? Para que el estudiante luego lo pueda adaptar o lo pueda aplicar. Y coincidencialmente, por dar de alguna manera un comentario, dice, expectativas en cuanto al contenido de los cursos en línea, dice, que sean tan rigurosos como los presenciales. Es el mapa. ¿Y aquí qué pensarían? ¿Perdón? Que están buscando lo contrario, que están buscando que debemos generar flexibilidad para el trabajo, para la generación que tiene. Exacto. Con suavidad, que sean más flexibles, alguna otra, que sea el eje de eso. A mí se me pasaron por la mente muchas, pero quizás de las dos que le puedo mencionar. Número uno, la que el colega nos planteó por primera vez. Que quizás sean mucho más flexibles. Y si decimos como se decía en un momento dado, antes de que se validara, ¿verdad? Que esto era tan válido como la presencialidad, que sea más fácil que el curso en línea. Y que el curso presencial es más difícil. Pero también se me pasó por la mente, ¿y qué tal si ya el estudiante está convencido de eso? Y por eso está contestando esto. ¿Quién sabe? Así que esto es como un punto, como dirían en el... Diferenciación. Exacto. ¿Perdón? ¿Puedo comentar? Claro, adelante. Me llama la atención porque en una encuesta informal que él le hizo en un curso en línea, le hice una pregunta similar y los estudiantes dijeron que el curso era mucho más fuerte, irritador, que los cursos presenciales, pero que ellos se encontraban que habían aprendido más. Muy bien. ¿Y eso es un contexto? Claro. Yo no quise decir esa otra parte, pero fue una de las que pasó por mi mente. Porque no quiero que se pensara que yo estoy parcializada y a mí me apasiona la educación a distancia, así que yo me voy hasta el cuello con quien sea en hablar de educación a distancia. Pero si el estudiante piensa al revés, porque dice, más riguroso de lo que ya es, si es más riguroso que el presencial, o sea, esa podría ser otra de las opciones. Así que es interesante, es un punto realmente que podría ser otro dato para investigar, a ver, a nivel de estudiante, ya no de validación de presencial y de distancia, para nada, ya eso está más que investigado. Pero a nivel de estudiante, ¿qué realmente es lo que el estudiante entiende y qué es realmente lo que ha vivido dentro de los cursos en línea versus los presenciales? Yo creo que la mayoría de los estudiantes ha tenido, por no decir todos porque uno categóricamente no puede afirmar por otro, pero la mayoría de los estudiantes ha vivido ambos mundos, ha vivido presencialidad y virtualidad, así que tiene la experiencia de ambos. Si eres tan amable. Este, como que no era, pero ya yo, eso lo arreglé, me disculpan. Esto es una notita. Expectativas en cuanto a la interacción social en los cursos en línea. Al menos qué bueno que lo dejé, ¿verdad? Para que vean que había que arreglar la palabra promedio. Eso era para llamar la atención de ustedes, a ver si estaban despiertos. Después del almuerzo es un gran reto, ¿no creen? Bien, así que en cuanto a la interacción, como punto inicial, ellos destacan que sus compañeros de clase sean respetuosos. Si recuerdan, cuando hablaban del instructor, era básicamente en esa misma dirección. El uso de un tono apropiado por parte del profesor. Y en este caso, hablan de los compañeros de clase. De los más bajos, tener las mismas oportunidades para conocer a mis compañeros de clase en línea, como las tendría en los cursos presenciales. Así que, ¿qué les hace pensar? No que sean antisociales. Posiblemente hay estudiantes que dicen, mi responsabilidad es que voy a ir a estudiar. La naturaleza de la educación a distancia es que el estudiante es muy independiente, muy autosuficiente, y se le requiere una autodisciplina. Y muchas veces, para él poder lograr eso, no necesariamente está muy articulado con sus demás compañeros. Yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado, mis horas de estudio eran de madrugada, posiblemente la mayoría de mis compañeros estaban durmiendo. Así que, no necesariamente. Y no significaba que fuera una persona antisocial. Son diferentes realidades de las personas. Así que, en este caso, por lo menos el estudiante, no es que, digo, también podría ser algo a nivel psicológico que alguien quisiera estudiar. Yo no me voy a entrar aquí. Así, mi interés es, ok, que el estudiante sea exitoso, con las estrategias que el estudiante entienda que puede ser exitoso, yo lo voy a ayudar. Para eso soy facilitadora dentro de un curso en línea. Y el que le sigue es, de los más bajos, que los cursos en línea me promuevan oportunidades para conocer gente nueva. Vean cómo va, muy alineado a él. Si nosotros estamos, de alguna manera, obligados a promover comunidades de aprendizaje, porque de eso es que se trata también la educación a distancia. Pero no necesariamente es que el estudiante va con la expectativa de tener esto. Contrario a la presencialidad, que ya ni siquiera, o sea, no es que se promueva, es que casi por default llegas allí y te presentas y hablas. Y digo, la cultura nuestra latina es así. Llegué, me presenté, hablé y terminamos hablando de la vida entera de cada uno de nosotros. Quizás en la educación a distancia, pues esto no es. Y va muy a tono con lo que los estudiantes están respondiendo. Siguiente. Respecto a la navegación del curso, ¿por qué piensan que prácticamente todas están en la misma línea? ¿Qué se les ocurre? Que el sistema que se utiliza para ofrecer el curso sea fácil de navegar. Que los nombres de los foros se indiquen con claridad. Que los títulos de los temas de los cursos se indiquen con claridad. Que los materiales se puedan localizar con facilidad. Que las instrucciones del curso se indiquen con claridad. Para evitar la ambigüedad. Exacto. Y mire, el estudiante se lo está poniendo el número uno. El número uno en todas. O sea, de alguna manera, todas para ellos son importantes. Entonces, ¿sabes que la ambigüedad de rol es el estresor más grande que puede tener un empleado o un estudiante? Definitivo. Porque si yo sé cómo hacer el trabajo y tengo mucho, pues le meto mano. Claro. Pero si tengo que hacer poquito y no sé cómo hacerlo, es definitivo. Definitivo. ¿Y cuál sería la consecuencia quizás más inmediata que se nos pueda ocurrir? Estrés, estrés, burnout y abandono. Exacto. Lo perdemos. Lo perdemos. Y si lo perdemos allí, desafortunadamente, ¿qué podría ocurrir? Se afecta la retención y qué? Exacto. Se puede generalizar. Los cursos en línea son así, 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 porque tuve esta mala experiencia. Mi línea de investigación, yo soy psicólogo de la salud ocupacional y psicólogo industrial. Y entonces, mi línea de investigación, lo que he tratado de hacer es trasladar las teorías de psicología y de la salud ocupacional al contexto académico. Los estudiantes se estresan, se borren, se motivan. Y la variable dependiente que más he estado usando es la intención de abandono. Hay tres variables de evitación. Abandono de los estudios, cambio de universidad y cambio de programa. Claro. Y ese es consistentemente el factor que más incide en eso. En eso, sí. La respuesta psicológica es de estrés o de qué más son. Así que, este estudio ha sido validado dos veces y ahora con un psicólogo, pues más todavía. Me parece que vamos allí. Gracias. Adelante. Este es controversial. Sí. Porque por otro lado, o sea, uno está con la expectativa de que uno prepara a la gente para el mundo real. Un mundo real confuso, ambiguo, un mundo contradictorio. O sea, la opinión es que yo tengo mucha preocupación con diseños que son tan y tan lineal y secuencial y bit by bit de tal manera de que cuando luego el estudiante se encuentra con ambigüedad, tú sabes, se crequea. Y eso es lo que muchas veces está pasando con las investigaciones. O sea, todos los cursos son tan y tan dirigidos, cuando llegan luego a su tesis y tienen que tomar decisiones y tienen que implementar ambigüedad, no saben bregar y después luego se rajan. Claro, perdóneme, claro, se prepara un estudiante para eso, lo que pasa es que no puede ser la constante. O sea, si en un curso realmente el estudiante ve que esta es la constante y va a ocurrir lo que dice el colega. Evidentemente, y yo creo que todos aquí lo hemos experimentado de alguna forma, ya sea en un rol de estudiante o en un rol de profesor. Más aún, nosotros mismos podemos caer en todo lo que explicó aquí el colega. Y entonces esto, de alguna forma, también se lo llevamos al estudiante. Llega un momento en que un profesor podría desanimarse realmente de ver, ok, ¿qué hago? Por eso la importancia de nosotros estar muy bien capacitados para poder atender una diversidad tan grande dentro de los cursos en línea. Ayer, no sé si estaban cuando yo planteé algunas cosas en relación a la diversidad. O sea, si algo es muy evidente dentro de la educación a distancia, es que antes en la presencialidad nosotros teníamos unos perfiles demasiado marcados. Estudiantes que salían de escuela superior iban en el día. Estudiantes que ya habían tenido una experiencia hasta laboral iban de noche. Y las edades de ambos grupos, más o menos, eran iguales. Pero en la educación a distancia no. O sea, te encuentras desde estudiantes que salen de escuela superior y tienes estudiantes en el mismo curso. Incluso ya podrían tener un grado académico hasta superior que uno mismo. Porque quieren hacer otro tipo de especialidad. O porque viven en otro lugar. Y a nivel de cultura, quizás el nivel de conocimiento también es diferente. El vocabulario es diferente. O sea, que la diversidad que tenemos dentro del curso en línea es tan y tan grande que nos trae muchos desafíos a los que tenemos que atender. Así que esto evidentemente nos muestra que es importante nosotros trabajar con esto. Usted quería aportar algo. Lo que sucede es que yo a veces me encuentro en la disyuntiva. Yo estoy adentrándome en el mundo de la educación a distancia ahora. Y muchas veces, a veces he visto que algunos estudiantes quieren que te den el ABC de cómo yo lo hago. Y a veces el mundo, como dice el compañero aquí, no es así. Si yo, por ejemplo, voy a una organización y la organización me dice, tengo este problema, resuélvemelo. Pero, si yo, si solamente aprendí una receta, si solamente aprendí a ser un martillo, todo lo que me metí en un buen díazo. Yo creo que como uno logra ese balance entre desarrollar la competencia. Claro. Y competencia implica saber, saber hacer y saber estar. Es decir, actitudes, conocimiento, habilidades, destreza. Yo creo que es bastante complicado. Yo lo podría resumir en algo. Quizás lo que nosotros escuchamos, yo lo escuché, nunca lo practiqué, lo escuché de colegas anteriores que daban clases. Regularmente, lo que escuchábamos cuando se preparaba una clase era estrategias de enseñanza. Y allí quedaba. Hoy por hoy, hay que combinar dónde están los estilos de aprendizaje contemplados dentro de esas estrategias de enseñanza. No puede ser una, porque no tenemos un estilo de aprendizaje. Hay muchos estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y hacia eso tenemos que ir. Estoy de acuerdo en lo que dice, ok, step by step. No. La realidad es que no. Pero también, recordemos, la educación a distancia tampoco es para todo el mundo. Ni para todos los estudiantes, ni para toda la facultad. Pero lo que esté escrito esté claro. Claro. Que ellos también lo están reclamando. Para tener éxito en este tipo de proceso, se necesita de planificación, de estructura, de equidad. Claro. Y voy a explicar un poco respecto a lo que estoy mencionando. Tiene que haber una estandarización, por lo menos, de estructura. Si es un programa, que la estructura sea idéntica para que el estudiante cumpla una constante. Claro. También es válido lo que menciona el compañero. Por eso es que cuando nosotros damos el proceso de inducción a los diseñadores de curso, le hablamos también de los niveles de pensamiento, de los tipos de aprendizaje, de la diversidad, de las inteligencias múltiples, la parte emocional también. Porque según sea el nivel del curso, es que a ellos voy a dar esa variedad para atender esa diversidad en las tareas, en los criterios, en las actividades didácticas, en los momentos de aprendizaje. Y hay que hacer un concadenar de todos esos elementos para que entonces podamos satisfacer que sí tengamos estructura, pero que también tenga la diversidad que el estudiante necesita, dependiendo de su nivel. Sí, sí. Y es una expectativa, porque a veces uno espera que un estudiante de cuarto año actúe en síntesis y evaluación, pero no pueda actuar ni memoria a veces, que es el primer nivel de acuerdo, por ejemplo, a Bloom. Claro. Y yo creo que está en planificar, en estructurar, en atender esa diversidad, que es fundamental y determinante para atender esos dos puntos, desde el punto de vista, obviamente, pedagógico. Por eso es para finalizar, que no pueda haber un curso bajo la modalidad de educación a distancia que nos haya pasado por el sedazo, como decimos acá. De la verificación. De una evaluación de diseño curricular propia, pero también una de contenido, para que se puedan complementar esos dos elementos y sea funcional al final del camino. Claro. También puede estar precioso ese tipo de agenda, pero quien lo administra tiene que dominar a ambos, a la perviente. O sea, es un proceso bien complejo, por eso hay que planificarle mucho. De hecho, nosotros hablamos hoy por hoy, en nuestro recinto, ya no de un docente tradicional, hablamos de un gerente del salón de clases, realmente gerenciar ese salón de clases virtual. Podríamos estar hablando aquí como que mucho tiempo, ¿verdad? Es un tema que enriquece mucho. Dentro de este estudio también se contempló los factores asociados, de acuerdo a los estudiantes, al éxito del aprendizaje a distancia. Y aquí hubo varios que fueron bastante cercanos. En primer lugar, para ellos, el manejo eficaz del tiempo le permitirá tener éxito en sus cursos en línea. Que eso se traduzca en la realidad son dos cosas diferentes, porque lo sabemos. Cuando de momento tenemos quizás que ponderar alguna fecha, que quizás hacer algún tipo de arreglo con los estudiantes, sin embargo, este grupo de estudiantes entiende que sí, que es parte de lo que ellos tienen que trabajar. O sea, que el manejo del tiempo es importante para ellos poder tener éxito. Tener un ambiente positivo en el hogar permite tener éxito en mis cursos en línea. Aquí el psicólogo debe saber más que yo de eso, evidentemente, porque son cosas que lo van a ayudar a un estudiante a poder entonces desempeñarse exitosamente dentro y hacer ese click con el contenido de manera que pueda entonces tener con éxito o terminar con éxito ese curso. Que sus cursos en línea le ofrezcan la flexibilidad necesaria para tener el éxito en ellos. Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de una flexibilidad responsable. Es decir, decíamos que en los cursos en línea tienen que estar también las cosas muy bien delineadas. El estudiante tiene que ver que el curso esté bien planificado. Y la planificación también es flexibilidad. ¿Por qué? Porque si un estudiante ve que sus cursos tienen estas fechas, estas fechas, estas fechas, ese estudiante podría entonces prepararse para eso. Y va a tener la flexibilidad para entonces poder manejar todos sus asuntos personales o profesionales que a bien tenga. Ahora, si hay, de alguna manera, unos cambios drásticos durante el término académico en el que se está ofreciendo el curso y el profesor hoy, el primer día de clases dijo, el 10 de febrero vence la primera tarea. Y una semana antes, el estudiante ve, si es que dijo el 10 y por qué ahora tiene fecha de vencimiento del 2. O, también tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Todos tenemos situaciones. Así que si el estudiante realmente nos presenta una situación, yo creo que cuando tenemos algún tipo de tiempo ofreciendo cursos, no solo presenciales, sino, o sea, no solo en línea, sino también presenciales, o trabajando de alguna manera con seres humanos, mire, llegamos a saber cuándo de alguna forma nos están diciendo la verdad y cuándo medios se están aprovechando. Y podemos ver hasta dónde nosotros vamos a poder llegar. Otro de los asuntos que nos plantea como punto alto es, ser un estudiante con aprendizaje independiente me permitirá tener éxito en mis cursos a distancia, lo dijo el colega ahorita. Son las expectativas de los estudiantes. Si las tienen desarrolladas, esas destrezas o no, también va a ser parte de nosotros, porque para eso es que estamos haciendo esto. O sea, si nosotros estamos viendo un comportamiento diferente en los cursos en línea, pues esto nos va a ayudar a dónde es que tenemos que atender a nuestros estudiantes, dónde es que vamos a enfocar nuestros esfuerzos para entonces poder ayudar al estudiante, porque quizás son sus expectativas, pero cuán satisfechas o no están, pues será parte de lo que nosotros tengamos que trabajar. Una pregunta, ustedes preguntaron si la expectativa del estudiante, porque a lo mejor, sí, pero le pedí atención, fuera a desarrollar exactamente la misma competencia que un curso presencial. No, en este caso, y es parte de lo que tengo para decirles luego en las conclusiones, en este caso son de estudiantes que eran totalmente a distancia. Aquí no se entrevistó a nadie más. Sí, sí, no, yo sé, pero si el estudiante tiene la expectativa de lo que yo voy a aprender en un curso en línea, sea lo mismo que yo aprendería en un curso presencial, porque le voy a dar el ejemplo, yo doy un curso de método de investigación donde los estudiantes tienen que hacer una investigación completa, tienen que hacer en grupo, que eso es desde generar la pregunta hasta entregar un manuscrito como para una revista. Tienen que hacer una propuesta, tienen que pasar por un proceso de mentoría, el examen final es cómo presentar a un congreso en diferentes modalidades, pesas redondas, pósteres, ponencias o a los medios de comunicación no académicos. ¿Cómo yo logro a lo mejor desarrollar esas competencias que son bien particulares dentro de un contexto en línea? Claro. Y si ellos pueden generar, desarrollar esas mismas competencias. Claro, yo no sé si a lo mejor los estudiantes tienen esa expectativa de yo puedo lograr estas competencias en un ambiente online, en un ambiente presencial. Claro, claro, claro. Bien, y entonces el más bajo es contar con el apoyo de mis amigos me permitirá tener éxito en mis cursos en línea. Volvemos otra vez con el asunto de los compañeros de clase. Que sea que, otra vez, yo no quiero hacer inferencias y que bueno que no lo hice desde el primer minuto, porque si no aquí el profesor, el colega aquí me dice, usted está totalmente errado. Pero sería interesante verificar por qué es que esto está ocurriendo. Cuando nosotros decimos, caramba, hay que crear comunidades de aprendizaje dentro de los cursos en línea. Hay que trabajar con que los estudiantes hagan tareas en equipo, desarrollar esas destrezas de trabajo en equipo, porque cuando vayan al mundo laboral no van a trabajar solos, eso es una realidad. Ahora, el contexto de lo que ellos le están dando es, yo me voy a enfocar en cuál va a ser mi logro. O sea, realmente voy a lo que, como decimos por ahí, a lo que vi, punto. Eso sería un punto muy positivo para argumentar con los detractores de la educación a distancia, quienes alejan que los estudiantes se pasan los trabajos, que se gobian y todo eso. Claro. Y lo que está demostrando es que al estudiante lo que le interesa es hacer su propio trabajo. Claro, claro, claro. Bien, siguiente. El dominio del uso de los otros recursos disponibles en los cursos en línea, o sea, ellos leen, sus expectativas es que lo puedan dominar. Y ese es el menos, el menos. Y el que más, que la herramienta de asignaciones de los cursos, el dominio de la herramienta de las asignaciones de los cursos en línea. Obvio, ¿verdad? Si no dominan, no entregan tarea. Si no entregan tarea, pues no tienen nota. Es decir, como si no hubieran pasado por el curso. Ajá. Sigue. Y en resumen, las más altas fueron las expectativas en cuanto al instructor, las expectativas en cuanto a la navegación del curso, y la más baja, las expectativas en cuanto a la interacción social. Estos datos son comparables con el estudio que se hizo en Estados Unidos, con los creadores de lo que fue este cuestionario. Hay una correlación, no hay una diferencia significativa en ese sentido. Podríamos hacer una inferencia. Ajá. He visto estudios que se han hecho en Puerto Rico, y uno, y cuando se analiza la herramienta de interacción que utilizan los profesores, muy pocos profesores utilizan herramientas de interacción sincrónica. Ajá. O utiliza la herramienta de un wiki para crear un proyecto en el cual cada estudiante va aportando. Claro. Quizás la experiencia de esos estudiantes ha sido de que ellos no han tenido la oportunidad de trabajar con esas herramientas. Quizás por eso tal vez no las valoran. No pudiera ser, yo no puedo categorizar, o sea, decirlo categóricamente. Sin embargo, sí sé que hay un alto contenido, hay un alto número de profesores en nuestro recinto que utilizan muchas herramientas de interacción. Muchísimas, muy variadas. Y con mucho éxito en la actividad que desarrollan. Así que es interesante saber por qué es que sale esto. Quizás nos podemos unir en algún momento y a nivel psicológico identificar cuál es. Siguiente. Para entonces un poco concluir, los estudiantes a distancia tienen altas expectativas en cuanto a las competencias relacionadas al uso de la tecnología. En la medida en que ellos puedan manejar la tecnología van a poder entonces tener éxito dentro de sus cursos en línea. De los reactivos incluidos en la subescala son las premisas relacionadas a los cursos en línea que sean tan rigurosos como los cursos presenciales y que le ofrezca oportunidades de aprendizaje activo se ubican en la categoría de acuerdo. Y finalmente se destaca la importancia que los estudiantes reflejan ante una interacción de respeto entre sus colegas y cómo reconocen que el manejo eficaz del tiempo le va a permitir tener éxito en los cursos en línea. Creo que es la última parte entonces de lo que quería yo comentarles era que nosotros dentro de lo que vamos a estar viendo, ahí está la, después de esta, está la referencia del estudio, aquellos que quieran tenerla en confianza. Estos fueron los creadores de lo que es el cuestionario. Tenemos dos cosas. Número uno, que queremos entonces luego ver si hay una diferencia significativa por niveles. Porque podrían haber intereses variados. Las expectativas pueden ser diferentes. Y me explico. Un estudiante que esté a nivel, como decimos en Puerto Rico, subgraduado, o en Latinoamérica que digan que sea de pregrado, o que esté a nivel graduado. Si realmente las expectativas son las mismas. Igualmente, si las expectativas son las mismas, dependiendo de las disciplinas. Porque también podrían variar. ¿Perdón? Las edades. Exacto. Porque las edades, por los intereses, etc. Así que es parte de lo que nosotros quizás queremos estar viendo. Luego de esto entonces nosotros vamos a ver cómo nosotros articulamos las expectativas que tenemos nosotros. Porque recuerden que cuando nosotros hacemos un programa académico, realmente nosotros nos movemos de alguna manera a tener expectativas. Porque cuando creamos el perfil de regresado es la expectativa que tenemos. Bueno, expectativas porque en este momento, yo creo que la mayoría de todas las universidades en Puerto Rico, alguna que otra, creo que esta mañana, la Metropolitana, creo que... Gracias. Estoy en su cuestión. La Metropolitana habló de que tiene un programa por competencia, basada en competencia. Nosotros todavía, a nivel de Puerto Rico, no hay tantísimas allí. Así que el perfil del egresado ya no son expectativas nuestras, sino expectativas también de la industria. Aunque nosotros hacemos un programa basado también en lo que nosotros entendemos como expectativas del mundo laboral, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos ese insumo tan directo como cuando se trabajan los programas basados en competencias, ¿verdad? Que tiene todo un protocolo para hacerlo. Bueno, así que, pues, ¿cómo nosotros articulamos estos resultados con los resultados que tenemos a nivel de desempeño académico, a nivel de creación de programas, etcétera? A medida de experiencia, en Atenas Cores, desde hace ya 16 años se trabaja por competencia todos los programas académicos. Claro. Y están categorizados como por competencia. Ok. Muy bien. Cuando le digo esto es porque nosotros tenemos programas de ciencias de la salud. Y en los programas de la salud son programas basados en competencias. Lo que pasa es que no están categorizados en una licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico como un programa basado en competencias. Está basado en competencias por acreditaciones, pero no por licenciamiento. Ajá, sería interesante explorar como que en un estudio futuro ver las expectativas del estudiante en cuanto al apoyo institucional. Claro. Porque, por ejemplo, así, yo verá como el estudiante que también he tomado cursos en línea, en conversaciones con otros compañeros siempre está la sensación. Claro. Ya que al estudiante presencial se le da más apoyo. Sí. Él es el que utiliza los recursos de la biblioteca, de los laboratorios. Yo utilizo mi computadora, mi equipo, gasto mi energía, gasto mi internet. Me cobran lo mismo por crédito. Y entonces, esas discusiones se dan y sería interesante porque, por ejemplo, el estudiante tiene la expectativa que si yo tengo alguna dificultad con a lo mejor algo de biblioteca, de buscar algún recurso que yo pueda llamar al centro de información de la institución y que me puedan quizás dar una guía como para poder utilizar una base de datos o que me pueda beneficiar de esas cosas que, a lo mejor el estudiante, como está ahí, está por los pasillos, tiene acceso a esos recursos de apoyo. Bueno, le voy a contestar en dos planteamientos. Número uno, es una obligación. Esto no es si queremos. Bueno, como requerimiento federal, el que ofrezca cursos o programas, y así mismo lo establece la ley federal, es cursos o programas. O sea, no es porque yo no tengo programas, pero tengo cursos aislados. El que tenga cursos o programas tiene que dar servicios homologables y que sean accesibles a los estudiantes. Si no están en Puerto Rico y usted los está dando, ¿cómo usted le va a dar servicio allá? En cuanto a nosotros, quizás no es que le hemos hecho un estudio de las expectativas de los estudiantes, pero sí hacemos estudios de satisfacción cada dos años, donde allí vemos si realmente el estudiante, de hecho ayer uno de nuestros colegas estuvo presentando e hizo una comparativa de cuál es el nivel de satisfacción en términos de los servicios ofrecidos entre los estudiantes totalmente a distancia y los estudiantes presenciales. Pero sí es algo que nosotros nos preocupamos y ya está en un calendario estandarizado. Cada dos años se hace este estudio. Y se hace nuevos ajustes para... Exacto. Obviamente porque los estudios siempre se persiguen no para enseñar datos. O sea, ¿qué vamos a hacer con lo que allí aparece? ¿Qué acciones vamos a tomar? Eso es que se trata, ¿verdad? Estamos en una academia y la evaluación, eso es lo que requiere. Yo me quedé con una duda, doctora. En una de las gráficas se mencionan los objetivos del curso, que estén claros. Claro. Los objetivos, por lo menos en los cursos que yo he trabajado, siempre están dados. Están dados. Están dados ya basados en el prontuario. Ellos, ¿en realidad están hablando de los objetivos del curso o de las expectativas que el profesor le presentó con las expectativas de lo que se supone que vaya a aprender? No, de los objetivos del curso. Es decir, los objetivos que nosotros conocemos que aparecen en el prontuario. Que son los mismos. Que son los mismos, exacto, para los presenciales. Como el estudiante, si pudiera darse el caso. Nosotros somos humanos. Digo, los trabajamos nosotros mismos porque los programas se trabajan entre los colegas de la facultad. Y si realmente nosotros entendemos que están claros y no están claros. O sea, esas son cosas que nosotros debemos ir viendo. Para esto que sea este tipo de dinámica dentro de las universidades. Porque tenemos que estar dispuestos a reevaluarnos. No necesariamente porque lo hicimos, vamos a dar por hecho de que está bien. Quizás hoy funcione y mañana no. Bueno, se me ocurre pensar que en algunas instituciones las especificaciones para el desarrollo de prontuarios. Pues han cambiado en términos de que se incluyan solamente los objetivos terminales o capacitantes. Un profesor que dice, no puso en línea, toma un solo objetivo de esos. Y cuando desarrolla una unidad, pues debe incluir, deberá incluir tres, cuatro, cinco objetivos dentro de cada unidad. Tal vez, quizás el estudiante ve que en algunos cursos, ve que está el tema, aparece un objetivo capacitante en general que lo traje del prontuario. Y entonces el profesor, basado en ese contenido, desarrolla los objetivos específicos. Y yo he visto cursos en línea, porque he evaluado cursos en línea, donde una de las recomendaciones es esta. Para que tan pronto el estudiante abra el módulo correspondiente a ese tema, pues va a encontrar el objetivo general o capacitante. Luego lo específico y luego un resumen que el profesor crea para llenar esa expectativa que tiene el estudiante del contenido que va a cubrir. Claro. Aquí hay algo importante. Nosotros podemos hacer muchísimas inferencias con lo que dice aquí. Muy interesante. Exacto. ¿Cómo triangulamos, verdad, toda la información que nosotros tenemos? Podemos utilizar, por ejemplo, la evaluación que hace el estudiante al profesor. Y si realmente de allí podemos sacar algo que nos ayude. Ok. Hay una deficiencia en el diseño o en la instrucción, en la gerencia del salón de clases. ¿Cómo entonces, de alguna forma, ayudamos a este profesor? O sea, yo creo que, tenemos dos psicólogos industriales aquí, yo creo que si algo se sabe de esto es que no podemos categorizar por una sola cosa. O sea, es importante nosotros ver, un poco, por ahí decimos a veces, tenemos que alzar las piedras a ver qué hay debajo de las piedras, ¿verdad? Para entonces poderlas trabajar. Pero son alertas. Claro, definitivamente. En términos de los objetivos, sí, las instrucciones, la mayoría provee lo que es el currículo, ¿verdad? Que es el prontuario. Pero también hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones los profesores utilizan el prontuario más bien como una guía para ellos. Y al momento de redactar objetivos instruccionales en sus unidades, capítulos, módulos instruccionales, son objetivos para ellos. Los objetivos capacitantes es lo que determina qué el estudiante va a lograr al finalizar esa unidad o ese módulo. Y el general o el terminal que tiene el prontuario es lo que va a alcanzar al finalizar el curso. Es bien importante tener eso en claro, ¿verdad? Y explicárselo a los estudiantes, claro. Y que tenga una congruencia con las actividades de aprendizaje. Porque igualmente tenemos unos objetivos y el estudiante no ve la alineación, ¿verdad? Entre de que, ¿por qué estoy haciendo este análisis crítico con aplicación a un plan estratégico, etcétera? Y que esto tiene que ver con el objetivo que me dijeron al inicio. Que a veces los objetivos se quedan en conocimiento o en comprensión porque solamente dice definir, identificar, conocer, reconocer. O sea, que esas son las cosas que también debemos tomar, ¿verdad? En cuenta para que el estudiante esté claro si al final realmente logró los objetivos o no. Definitivo. Doctora. Yo creo que la reflexión es clave en el proceso de aprendizaje, lo sabemos, ¿verdad? Todos los que somos docentes, todos los. Y a los estudiantes los objetivos están allí. Ellos lo leen, no los leen. Pero tiene que haber unos momentos de assessment en la sala de clases virtual. Claro. Donde no se le deje al estudiante infelir que está ocurriendo algo. Claro. Sino que se le permita decir, mire, con esta tarea estamos logrando, vamos a ver el objetivo de nuevo. Exacto. Este objetivo se va a cumplir a lo largo del curso. Pero este lo acabamos de lograr. ¿Alguien tiene dudas? Y ese tipo de diálogo, para eso son los portafolios. Claro. Para ese portafolio no debe ser una cosa que el estudiante entrega al final y lo califican. Es un documento vivo donde el estudiante está reflexionando y el profesor le está dando el insumo. Lo que pasa es que esto requiere trabajo. Definitivo. Y requiere entonces que cada profesor encuentre los medios tecnológicos, porque la educación a distancia y el hecho mapas es tecnopresencial, para realizar ese proceso, porque ese proceso hace consciente al estudiante de esa asimilación de que todo lo que pague por este curso, todo lo que dice el consultorio, que es un documento legal, no puedo comentar porque ese contrato se está cumpliendo y lo estoy vivenciando. Definitivo. Y esto se hace una experiencia rica y le estoy sacando partidos. Claro. Eso por un lado. Ahora, esas son voces de los estudiantes que este estudio presenta. Esas voces plantean retos no solo para el docente, para el supervisor de docente, para los administradores, sino para los administradores de plataformas. Claro. Pero para mí es bien importante que los diseñadores instruccionales se sienten. Y lo que decía el psicólogo aquí, yo no puedo pretender que hago un doctorado y que absolutamente todos los cursos tengan el mismo diseño instruccional, donde lo que yo tenga es un foro que a las 12 de la medianoche el domingo vence. Claro. Porque tú hablaste de una palabra clave, diversidad. Porque hablaste de que edades, culturas, porque estamos hablando de distancia, creando la ciencia a lo largo del planeta, nos une el mismo idioma. Claro. Y el acceso a la misma plataforma sincrónica va a ser. Y perdona que te interrumpa, muchas veces es el mismo idioma, pero con diferentes significados. Cuando uno utiliza un término, no necesariamente va a significar lo mismo. Hay que buscar, como hacen en las telemovelas, también buscar un lenguaje. Claro. Términos universales. Yo hablaba de eso en el 2006 y me miraban como raro, pero era verdad, porque yo decía, es difícil porque entonces si hago un módulo en la Florida, donde tengo estudiantes en el salón de clases de Panamá, de Colombia, de Puerto Rico, todo significa diferente. Pero es el diseñador. Yo tengo cursos medulares y tengo cursos de especialidad, pero yo les espero que un inglés 101 tenga el mismo diseño, sí debe tener unas cosas que son básicas. Claro. Pero yo espero que un seminario tenga otras cosas. Claro, totalmente, sí, totalmente, definitivo. Y yo creo que quizás el doctor Meléndez iba por esa misma línea. Si nosotros estamos muy claros en que de alguna manera sí tiene que haber, por decirlo de una forma, y yo sé que en muchos casos ha sonado bastante controvertible, el establecer unas plantillas, establecer quizás unos parámetros X, pero esto es también importante para que el estudiante no lo perdamos. O sea, si el estudiante sabe que por aquí es que entrega las asignaciones, en este curso no las puede entregar por otro lugar. Uniformidad. O sea, tiene que haber una uniformidad en ese sentido, pero los niveles de complejidad tienen que variar definitivamente de acuerdo al curso. Yo creo que, ahora, poniéndome un trabajo de sombrero investigador, yo creo que sería interesante ver en un estudio, y a lo mejor podemos hacer un estudio próximo. Claro que sí, téngalo por seguro, lo vamos a contactar. Yo creo que es ver cómo las expectativas van en congruencia con las creencias de eficacia que tiene el estudiante de, yo espero esto, pero cuán eficaz yo siento que soy para hacer frente a esas expectativas y a esos obstáculos. Claro, claro. Lo mismo, el grado de engagement o motivación que tiene el estudiante para con lo que está estudiando, y eso ver cómo se relaciona con el éxito del estudiante, con el GPA, con las notas de la clase, de hecho, yo tuviste un estudio que hice en España, que vi cuando los estudiantes perciben que los procesos de adjudicación de notas, los procesos de evaluación, el trato del profesor, es justo, eso genera mayor motivación, y esa motivación predice el desempeño académico, con las notas del expediente del estudiante. Yo creo que a lo mejor ese grado de congruencia entre las expectativas, creencias de eficacia y desempeño, puede ser un estudio que se pueda hacer. Definitivo, claro que sí, ya tenemos un compromiso ahora aquí. Bueno, me quedaría hablando con ustedes sobre esto, pero estoy a la orden, allí tienen mi información de contacto, gracias por estar por aquí con nosotros, para mí fue un verdadero placer, disfruté muchísimo este ratito con ustedes y también aprendí de eso que se trata. Gracias. 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 Gracias.